Ex presidente Uribe arremete contra el gobierno por prestación en los servicios de salud. Lo están acabando. El expresidente Álvaro Uribe Vénez estuvo este fin de semana en Lórica, Córdoba, desde donde volvió a lanzar críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, en esta ocasión por las dificultades que enfrenta el sector de la salud en Colombia. En su interacción con la comunidad de esta zona del país, Uribe Vélez destacó que existe mucha preocupación entre los pobladores ya que en lugar de haber mejorado en los servicios de salud, la están acabando y mencionó que esto está pasando inclusive con la de los maestros. Esta semana las noticias decían que hay mucho crecimiento de pólizas privadas de salud. ¿Por qué? Porque las personas que tienen dinero pueden comprar una póliza privada de salud. Los que no tienen dinero no pueden y el sistema que estaba mejorando hoy lo están acabando, señaló. ¿El ex jefe de estado se cuestiona entonces sobre qué va a pasar con los pobres? A lo que respondió, que se los trague la tierra. Eso no puede ser así, esto hay que cambiarlo. Finalmente volvió a decir la frase que se ha hecho reiterativa en los últimos días, de frente para el 26.